¡Suscríbete al canal! Muy bien, bienvenidos a nuestro lugar, a Juguetería Pequemundo, contentos de recibirlos. ¿Cuánto tiempo hace que están acá, en esta nueva casa? Acá hace cuatro años va a ser, no, menos, menos, tres, 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 sí, menos, menos. Voy contando las navidades, pero en realidad no son los años completos. Sí, bueno, nos encanta el espacio. Siempre estamos tratando de renovarnos, tanto en los productos que traemos, sino en el espacio en sí. Y en la propuesta visual, ¿no? Sí, esta vez hicimos un cambio en la distribución, más que nada, porque antes lo que se marcaba mucho era el sector niñas, niños, y la idea es empezar a integrar, acompañar a lo que está sucediendo en la vida cotidiana. Entonces, lo que hicimos es mezclar los productos. Cuesta un poco más a la hora de elegir para el que ingresa por primera vez a la juguetería, pero bueno, con nuestra ayuda vamos encontrando lo que andan buscando. ¿Cuál es la reacción de los padres ante esta integración? El que está acostumbrado a visitarnos, en un principio, bueno, no solo que cambiamos la distribución, sino que rotamos también las góndolas, entonces el impacto fue fuerte. Pero bueno, ya empiezan a naturalizar la distribución y se acostumbran a cómo lo tenemos. Muy bien, perfecto. En cuanto a esto de que estén de repente los juegos de niñas y de niños, o los juegos todos juntos, que ya no son ni de niñas ni de niños, que los chicos de por sí lo tienen más naturalizado, aunque tengan algún gusto más definido que otro, ¿los padres todavía y las madres con mayor resistencia en algunos casos? En algunos casos muy puntuales, pero ya no se usa mucho. Lo que sí hay una notoria diferencia en el color rosa, que es muy marcado eso, pero bueno, yo creo que de a poco se va a ir matizando con otros colores y no ser tan definido en esa elección de color. Sí, o que no nos cause tanto asombro que de repente a un nene se sienta atraído por el color rosa, ¿no? También son muchos años de tener internalizado como un esquema de pensamiento que es más que me parece que pasa por ahí que por lo que sucede en sí. Claro, sí, sí, a todos, todos nos tenemos que acostumbrar a esto que está sucediendo. Nosotros a la hora de asesorar a una persona que nos viene y que quiere hacer un regalo, hacemos lo posible por que nos diga qué es lo que le gusta, no encasillarlo por sexo. Claro, es una nena de 6 años o es un nene de 6 años. No, claro, no, ¿con qué le gusta jugar? Si bien hay veces que la persona que va a hacer regalo no tiene... Tanto, que es información. Claro, no sabe bien con qué juega, pero bueno, primero apuntamos a eso, a qué es lo que... ¿con qué le gusta jugar al niño? ¿Qué es lo importante? Porque a todo niño le gusta jugar con autos, con muñecas, con ladrillitos, o sea, el juego en sí es muy compartido, el juego de rol, entonces, bueno, vamos por ese lado siempre. Y aparte, desde el juego también es desde el mejor lugar para inculcarle cosas a los niños, no sé, esto que pasa ahora alrededor de la maternidad y de la paternidad, que históricamente la nena era la que jugaba a la casita, después nos sorprendemos cuando el padre es el que ayuda si hace algo por la casa. Ahora, por suerte, las mujeres tenemos la ayuda de nuestros compañeros de vida que nos acompañan en la crianza, a llevar adelante nuestro hogar. Y en realidad cumplen su parte, ¿no? Sí, y ambos salen a trabajar, entonces, adentro del hogar también es lógico que se repartan las tareas. ¿Y cuál es el juego más unisex a tu gusto? Ese que vienen y se llevan por igual, o se sienten atraídos por igual. Porque, no, los juegos de mesa son bien unisex, y bueno, y ahora los productos de moda, que estamos todos con los Fishek Toys. Actualizame, ¿de qué se trata eso? Fishek Toys son juegos antiestrés, que estaban muy recomendados para los niños con... Trastornos de ansiedad. Sí, con trastornos de ansiedad, bueno, pero ahora los usamos todos. Vienen niños y grandes a buscarlos. Sí, sí, sí. ¿Y de qué va? Está muy de moda. Todo con las manos. Ah, muy bien. Apretar, estirar, hacer ruido. Estas que tienen como las burbujitas del simulador. Sí, los popis. Sí, me encantan, me encantan. Eran las burbujas que nosotros esperábamos aprender cuando venían de los productos. Bueno, eso está trasladado a un juguete. Muy bien. Súper vigente, súper... Y hay de todo, hay un mundo de Fishek Toys y cada vez nos llegan más, por supuesto. Yo me, también con mi sobrina como cenuelo, me conseguí uno que es una pelotita como de silicona que tiene una bolsita, entonces también la pretasi salen como las burbujas. Sí, tiene enormes adentro y está cubierta por una red, entonces la pretasi se escapa. Súper recomendable. Sí, sí, sí. Hace muy bien la salida. Sí, tenemos de todo, sí, 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 sí. En cuanto a los personajes, así que por ahí un poco son los que están de moda en la tele y demás, ¿hay alguna novedad? No, los personajes de siempre, los de Disney, después se incorporan juegos, los personajes de los juegos, de los videojuegos, como decir Roblox, Fortnite, bueno, eso se va incorporando a lo que es la moda en cuanto a videojuegos. Viste que hubo, por lo menos en lo que tiene que ver con la tendencia, que se reflejó mucho, por supuesto en la indumentaria, una vuelta a los 90 barra 2000, ¿no? Y yo lo he visto trasladado a algunos juegos, por ejemplo el yo-yo y esas cosas. Bueno, el yo-yo también está resurgiendo con esto de los fidget toys, también estamos con... También está ahora vigente el cubo mágico. Claro, que era muy de esa época. ¿Quién más jugó con el cubo mágico? Nuestros padres también. Bueno, también hay de todo tipo de cubo mágico. Muy bien, bueno, eso también refleja una vuelta un poquito a las cosas un poco más sencillas, ¿no? Porque ha habido como un despliegue de la tecnología, de la ansia y de todo lo que puede hacer un juguete y de repente vemos que los niños después se divierten con algo tan chiquito. Con algo más sencillo, sí, sí, sí. Si bien les llama siempre su personaje favorito, pero el juego básico no pasa de moda, no pasa de moda. Los juegos de mesa, todos los clásicos super vigentes y los seguimos teniendo en un lugar importante dentro de nuestra juguetería. Y qué importante que así sea, ¿no? Porque son estos juegos los que de repente le traen al niño o a la niña un momento de mayor dispersión, de relax, pero también son juegos como por ejemplo los juegos de ingenio o de mesa que permiten aprender a través del juego. Sí, sí. El eslogan es que jugando se aprende y bueno, de hecho en los jardines arrancan con el juego y así van incorporando los conocimientos los niños. Es muy importante en la vida de un niño el juego. Por eso es importante darle el espacio, acompañarlos en el juego. Los papás nos sentamos a jugar con nuestros niños. Los papás, los abuelos, los que están involucrados, los tíos. Así que, bueno, es muy importante un juguete en un niño. Sí, y permitirse el espacio, como vos decís, del juego y también permitirse la libertad o la curiosidad de ver con qué se quiere entretener el niño o la niña, ¿no? Más allá de lo que nosotros suponemos que debería ser. Sí, muchas veces la propuesta viene desde el adulto, pero hay que escuchar al niño, observarlo y ver con qué es lo que le gusta, con qué se entretiene. También, bueno, muchas veces me dicen no se entretiene con nada. El niño no tiene la capacidad de un adulto de estar cinco horas abocado a algo. Su capacidad de atención. Sí, su capacidad de atención es mucho más corta. Y si son más pequeños, aún más. Entonces, bueno, hay que darles diferentes opciones. Un rato sentado, un rato corriendo, un rato en la bicicleta. También competir con lo que generan las pantallas en los niños es cada vez más difícil, ¿no? Porque la fácil es darle el teléfono a la tablet, prenderles, bueno, te piden YouTube porque siguen sus programas. Pero más algo muy raro, porque los nenes miran en YouTube cómo juegan otros niños. Es muy raro, es muy raro. Pero bueno, sí, hay que lograr sacarlos de tan... Un rato está bien, es parte de su vida, estar con pantallas. Y de que son motivos digitales. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que sacarlos un poco de esa, de la fácil de te doy la tablet y me quedo tranquila. Bien, perfecto. Bueno, este es un buen momento. Estamos de cara al día de las infancias y quienes puedan van a hacer un presente, abuelos, tíos, padres, madres, también venir y buscar de repente esos juegos que son para compartir, ¿no? Que permiten compartir un espacio de juego en familia y también abrirse, bueno, a los diferentes gustos de cada... Sí, nosotros los estamos esperando. Ya pueden venir, elegir, hacer una reserva. Estamos trabajando con todos los medios de pago. Hay cuotas sin interés con las tarjetas bancarias, tienen seis cuotas sin interés. Y bueno, hay más propuestas, también hay días con descuentos. Vamos a estar adheridos a todos los descuentos de las tarjetas que tenemos siempre. Así que hay posibilidades. Los esperamos. Les pedimos que nos sigan en las redes sociales. Siempre hacen un sorteo. Sí, estamos siempre haciendo sorteos. Que nos sigan en Instagram, Facebook y ahora estamos sumando de a poco TikTok. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién está haciendo los TikTok? Casi todos yo, pero bueno, tengo la ayuda. Barbie siempre está muy predispuesta a ayudar y Nati nos filma. Así que estamos entre las tres ahí haciendo los videos. A veces está Luciano, pero está como bastante menos acá por una cuestión laboral. Entonces, bueno, básicamente las hacemos nosotros tres. Bueno, ¿cómo va marcando la agenda también, no? En ese sentido, las redes sociales y esta que se ha convertido para los niños en la predilecta y que cobra mucha relevancia, te obliga a estar ahí también. Hay que estar, hay que estar. Te divierte también, me imagino. Sí, nos divertimos, nos divertimos. Por supuesto, nosotros muchas veces hacemos los videos mostrando los juegos. A veces subimos lo que se puede mostrar, muchas veces no llegamos a terminarlo, nos reímos, volvemos a empezar. Bueno, lleva todo su tiempo. Sí, no es tan fácil. Son cortitos, pero a veces cuanto más cortitos más difíciles. Sí, 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 por ahí nos tentamos, entonces tenemos que volver a empezar. Bueno, pero está muy bueno. Vamos a terminar siendo influencer, Guille, todavía. No, no, para tanto no, pero bueno, que nos sigan y siempre escuchamos propuestas, así que a los niños les gusta ver, entrar a la JUE y ver a alguien que ven en las redes también. Claro, también es una cercanía, ¿no? Sí, 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 sí. La chica de TikTok. Sí, 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 sí. Les gusta, les gusta. Así que bueno, tratamos. Ahí tenés un montón de pequeñas clientas y clientes que si querés saludar en su día te dejo. Sí, los, bueno, los esperamos acá y la idea es que este mes del niño se los destinemos a ellos. Un gustito para nuestros niños, en tanto cuanto a un regalito o para compartir nuestro tiempo. Sí, totalmente. Es importantísimo. Es el mejor regalo que le podemos hacer. Muchísimas gracias. Exactamente. Bueno, gracias a ustedes y las esperamos cuando quieran. Por supuesto, siempre es una fiesta venir a Pequemundo y compartir un poquito de lo que está sucediendo acá. Me encanta este cambio de distribución, esta integración que hay entre los juegos que históricamente fueron para niñas y para niños. Ahora ya eso no sucede y tenemos que acompañar ese cambio y nos alegra saber que así está sucediendo desde lo local. Así que bueno, como siempre, gracias a ustedes por estar allí del otro lado y recuerden que también nos podemos mantener conectados por las redes. No tenemos TikTok por ahora, vamos a ver si nos vamos, pero tenemos Instagram, Facebook y YouTube donde pueden volver a ver todas nuestras notas. Así que los invitamos a seguirnos en Charlas de Café TV. Así estamos en todas las redes. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en la próxima edición de Charlas de Café. Seguiremos teniendo recomendaciones para el Día del Niño y se vienen muchas sorpresas en este mes de agosto. Hasta la próxima.